Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte En la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se afogue entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le quedará medio más amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver En las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás